Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos para quienes nos sintonizan fuera del territorio nacional. Yo soy Dani Alcántara, este es su programa Proceso de Cada Domingo. Hoy es domingo 14 del mes de julio del año 2019. Recordándoles que este programa se transmite a través de este canal EN Televisión en los canales 31, 1031 del sistema de televisión de Claro, canal 33, 438 de Altís, canal 33 de Aster y a través de la internet www.entelevisión.com, a través de Colorvisión Canal 9. Pues un domingo pasado por agua, decimos nosotros, un domingo lluvioso en diferentes partes de la República. Tenemos un reporte más adelante, vamos a hacer contacto con Lencia Alcántara para que nos cuente la situación meteorológica para las próximas horas. Y esta semana, este fin de semana se cumplieron 17 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer, un día como el de hoy, de hace 17 años, específicamente en el año 2002, falleció uno de los líderes más influyentes en la historia republicana, el doctor Joaquín Balaguer, colaborador del gobierno de Trujillo, hizo una carrera dilatada en la política, 22 años presidente de la República Dominicana y al despedirse del gobierno, ya despidiéndose del gobierno, tuvo una participación estelar para hacer posible que el partido de la liberación dominicana pudiera convertirse o pudiera asumir el gobierno, llevando como candidato al doctor Leonel Fernández. Fue aquella ocasión del pacto patriótico, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, hicieron posible un acuerdo político para que en el año de 1996 se produjera lo que se produjo, era la llegada al gobierno del partido de la liberación dominicana que llevaba como candidato al doctor Leonel Fernández Reina. Así es que hoy recordaron con diferentes actos al doctor Joaquín Balaguer, una misa importante, de figuras importantes en Santiago, y hoy el partido reformista a través del presidente de la organización dejó saber que no apoyan la modificación de la constitución de la república para rehabilitar al presidente de la república. Fueron declaraciones que ofreció en el día de hoy el señor Federico Antún Quique, que es el presidente del partido reformista social cristiano. Y hablando de ese tema, creo que el acontecimiento político más importante de la revolución de la semana fue las declaraciones del titular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Sostuvo una conversación telefónica el miércoles de la semana pasada con el presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, en el que le expresó el interés de los Estados Unidos de que la República Dominicana se respeten los procedimientos democráticos, se trabaje en el fortalecimiento institucional, se garantizan las libertades públicas, entre otros conceptos propios de las democracias del mundo. Y aquí alguna gente ha interpretado que las declaraciones del titular del Departamento de Estado era una advertencia clara al presidente de la república, licenciado Danilo Medina, para que no se abocara a procurar la modificación de la constitución de la república política y dar paso con ello a la posible reelección del presidente Medina. A partir de ahí, yo he dicho que me apena que en algunos sectores, incluso dentro del PLD, se esté celebrando esto y que en la oposición política se esté celebrando eso. ¿Saben por qué yo digo que me apena? Porque la República Dominicana ha sido víctima de dos intervenciones norteamericanas, 1916-1965. Aquí recibimos el impacto de una invasión militar, con lo que eso implica, con lo que eso trae, con lo que eso deja. La vivimos. Y de lo que se trata ahora es de algo un poco parecido. Yo no estoy de acuerdo con que la República Dominicana violentemos los procedimientos. Yo no estoy de acuerdo con que aquí en República Dominicana logremos torcer voluntades con procedimientos no adecuados, indelicados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que aquí se modifique la constitución de la república de manera truculenta o comprando votos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco puedo decir que estoy de acuerdo con ese tipo de intromisión grosera, atrevida. Si esa es la forma que se quiere plantear. Ah, no, pero si lo que Estados Unidos plantea a la República Dominicana es que ellos ven con buenos ojos que aquí se respete la institucionalidad, bien. Creo que es un asunto que hasta por el derecho a la expresión hay que consentirle y respetarle a los Estados Unidos. Pero de ahí a pensar que estamos haciendo lo que mandan desde los Estados Unidos y aceptar eso, eso es un asunto grave. Que por cuestiones de conveniencia de la coyuntura alguien lo celebre. Es mucho más grave. Eso tiene mucha lectura. Yo creo que el hecho de que esa conversación se produjera el miércoles y que el jueves el propio Departamento de Estado haya divulgado la conversación tiene un propósito. tiene un propósito. Y yo creo que frente a eso lo único que hay que decir es que a los dominicanos hay que dejarle el proceso de los dominicanos. Y que los dominicanos o a los dominicanos no nos luce dejar espacio a duda. A nosotros no nos queda bien abrir un espacio para que el mundo piense que aquí estamos dando los pasos para instalar una dictadura. Eso no nos conviene. No es que no nos conviene instalar la dictadura, es que no nos conviene generar la percepción de que estamos abriendo la posibilidad de instalar un gobierno que vulnere la voluntad popular. Ni siquiera eso nos conviene. Y por eso creo que a quien gobierna hoy el país, que es al Partido de la Liberación Dominicana, y en nombre del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor o el licenciado Danilo Medina Sánchez, él más que todos tiene que empeñarse en que las cosas se hagan como Dios manda. Él es el garante fundamental de las libertades públicas, él es el garante fundamental de que no haya temores para que la gente se exprese, para que la gente ejerza libremente el derecho que le corresponde en democracia. Al presidente le toca esa tarea y creo que sin que se lo diga Pompeo, él sabe que tiene ese compromiso con el país, con la sociedad. Pero bueno, hay que esperar lo que va a ocurrir a partir de eso. Yo creo que de alguna manera eso manda a barajar de nuevo. No creo que sea tan fácil que los diputados y los senadores que no estaban decididos a votar por la modificación a la Constitución de la República lo hagan ahora, porque pudiera hacerse muy evidente, pudieran hacerse muy visibles frente a quienes se están amenazando con hacerle un expediente a los congresistas para solicitar la cancelación de visado. Y aquí al que le quitan la visa es como que el mundo se le acaba. Si usted no puede viajar más a los Estados Unidos se le acabó el mundo, se le desplomó todo encima. Entonces ese tipo de cosas pesa mucho a partir de esto. Le hacen un expediente y a lo mejor lo meten en un listado y le prohíben hacer negocio con empresas norteamericanas, tener cuenta en los Estados Unidos, comprar una propiedad en los Estados Unidos y ya eso da mucho miedo en estos tiempos para cualquier ciudadano del mundo. Por eso digo que a partir de ahora es muy probable que la modificación a la Constitución de la República, a menos que no sea producto de un pacto político, se ha tornado muy complicado. Vamos a ver un resumen con las principales informaciones internacionales que se han producido hasta este momento. Iniciamos con Barry, que se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de este año antes de tocar tierra en la costa sur de Luisiana, donde aunque se debilitó, ocasionó graves inundaciones debido a las torrenciales lluvias y marejada ciclónica, las fuertes lluvias y las rachas de viento que acompañan a Barry comenzaron a causar apagones en la costa de Estados Unidos y en el Golfo de México, amenazando a millones de personas y poniendo a prueba las obras de prevención de inundaciones que se realizaron en la zona después de que el huracán Katrina devastara New Orleans hace 14 años. Tal y como lo había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo iniciaron los apresamientos, allanamientos y deportaciones masivas de ilegales en por lo menos siete ciudades. Miles de manifestantes tomaron las calles en el centro de Chicago el sábado para rechazar las políticas migratorias del gobierno del presidente Trump. Durante la marcha, los manifestantes lanzaron consignas contra Trump y el servicio de control migratorio y aduanas de Estados Unidos. Muchos de ellos portaban pancartas con mensajes como no más niños enjaulados y abolir el programa de deportaciones. También este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían volver a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de racista y xenófobo. En su tuit, Trump no nombró específicamente a ninguna congresista demócrata, pero su mención a las representantes demócratas progresistas fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes que integran por primera vez la Cámara de Representantes. La presidenta de Taiwán, Tizai Higüen, inició esta semana una gira por varias naciones de la región del Caribe, cuya primera escala fue Puerto Príncipe, Haití, donde llegó este sábado para continuar este domingo hacia San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, y posteriormente Santa Lucía, en última escala de su gira antes de regresar a Taiwán el viernes próximo. La visita de Higüen a los países del Caribe tiene lugar un año después de que la República Dominicana y El Salvador rompiesen relaciones con Taipei y reconocieran a China en un histórico giro diplomático que también dio en el 2017 Panamá. Esta semana en Venezuela el gobierno y la oposición acordaron establecer una mesa de trabajo permanente para intentar resolver la crisis política sin perspectivas por ahora de una nueva elección presidencial. El objetivo al que apuntan los adversarios de Nicolás Maduro, los delegados presidenciales y del líder opositor Juan Guaidó culminaron así tres días de diálogo en Barbados bajo la mediación de Noruega, que auspicia una solución negociada desde mediados de mayo. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó esta semana el desembolso de 5.400 millones de dólares para Argentina como parte del crédito para estabilizar su economía, alabando la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri a pocos meses de las elecciones. Argentina vive un ambiente electoral muy tenso, lleno de insultos y a menos de un mes de las elecciones primarias del 11 de agosto, donde se definirá la lista definitiva de candidatos y medirán fuerzas reales ambos bandos. Los sondeos muestran un crecimiento lento pero persistente del presidente Mauricio Macri, que irá por la reelección y un estancamiento de Alberto Fernández, el hombre que liderará la fórmula que lleva a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Noticia importante de esta semana fue la que se produjo en Washington cuando se dio a conocer la renuncia del secretario de Estado de Trabajo, Alexander Acosta, luego de resistir durante varios días la presión por su manejo de un acoso de abuso sexual del alto perfil cuando era fiscal federal hace más de una década. Acosta de ascendencia latina, con su renuncia se convierte en el último miembro del gabinete de una administración que ha visto una gran rotación. Los grupos empresariales esperan que el nuevo líder interino del departamento de trabajo, Patrick Ipicella, se mueva más rápidamente en los esfuerzos de desregulación. Nuevas protestas se produjeron este fin de semana en Hong Kong cuando cerca de 20.000 manifestantes salieron a las calles en la ciudad fronteriza de Shenzhen contra los comerciantes de China continental. Los residentes les pulpan de poner en peligro a las tiendas locales al cruzar la frontera para comprar artículos de primera necesidad que luego revenden a otros comerciantes. La protesta se produce cuatro días después de que la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunciara la muerte de un polémico proyecto de ley de extradición. Según los activistas, su aprobación habría amenazado la libertad de expresión de disidentes y contrarios al gobierno de Pekín. Finalmente, la policía francesa detuvo este domingo a 152 personas en París durante los actos de celebración de la fiesta nacional. La mayoría fue arrestada por participar en una manifestación no autorizada. También hubo detenciones por violencia contra la autoridad, destrozos de bienes públicos o posesión de armas. Según la televisión local, dos de los detenidos son Jerome Rodríguez y Eric Drouet, figuras destacadas del movimiento contestatario de los chalecos amarillos. Bueno, vamos a hacer una conexión ahora desde la Oficina Nacional de Meteorología con nuestra compañera Lenci Alcántara. Adelante, Lenci. Así es, muchas gracias y buenas noches. A mi lado el predictor del tiempo, Rafael Cabrera, quien nos contará cuáles serán las condiciones del tiempo para el inicio de esta semana laboral y lo que resta de este domingo hemos tenido durante esta tarde mucha lluvia. Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente una onda tropical ha estado pasando durante este fin de semana sobre el territorio dominicano y ha provocado aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del país. Esperamos que en lo que resta de la noche los aguaceros sigan presentándose, aunque de forma aislada, hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Estos aguaceros tienden a disminuir ya a entrada la noche, especialmente en la zona este del país. Para mañana lunes esperamos que continúen los aguaceros, pero ya de forma esporádica, debido a que la onda tropical se estará alejando de nuestro territorio. En este momento se encuentra al suroeste de la República Dominicana una onda tropical que favorece la inestabilidad para que se produzcan aguaceros en gran parte del país. Pero para mañana la onda tiende a alejarse de nuestro territorio y solamente algunos aguaceros se estarán presentando especialmente durante la tarde. Las temperaturas vuelven otra vez a sentirse ligeramente calurosas luego del paso de la onda tropical. Cuéntenos sobre Barry, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuáles son los efectos que ha estado provocando en los Estados Unidos, específicamente en Luisiana? Si la tormenta tropical Barry, que en el día de ayer era el huracán Barry y se ha debilitado a tormenta tropical, en este momento mantiene vientos máximos de 65 kilómetros por hora y se encuentra ya sobre el territorio americano. En este momento se encuentra sobre el estado de Luisiana y continúa moviéndose hacia el norte. A medida que sigue entrando a tierra, pues continuará debilitándose y es posible que a mediados de la semana pues esta tormenta tropical ya degenere en una zona de baja presión. Rafael, muchísimas gracias. Estas son las condiciones del tiempo hasta el momento. Yo con gente de información retorno con usted a darse estudios en proceso. Bien, gracias Salencia Alcántara. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.